Yo me llamo Jayli y estoy en segundo grado. Me gusta... me gusta el orden, me gusta la disciplina que pone la profesora en mi casa. Se pone un orden. En cada juego hay un libro. Y el primero tiene que buscar la ficha. Y esta ficha tiene un dibujo que está en la plantilla. En el de la matemática hay un cuadro en la esquina. Y hay muchas cosas que hay que contar. Y en una esquina de esta ficha hay un libro. Hay que contarlo. Contar los cuadritos y después poner la ficha. Con el de español he aprendido a escribir. A leer. Las contornadas. Las vocales. Las letras. Las he aprendido a reconocer. Los padres. Las que. Las que. Gracias por ver el video.